Aquí, de Martín Carrera Vamos a ver los abrazos Ya llegó Fernanda Oye Ñaña Rubén ¿Cómo dices? Oye, no Ya llegó Iván y Lolo Chicos locos Díselo, muchachos Díselo, muchachos Ñaña Rubén Ñaña Rubén Maraña Pelotica Ñaña Rubén Maraña Pelotica Ya llegó los borrachitos Cristalitos en Isla Huaca Esta rola tiene mucho sabor Un gran clásico, Ñaña Rubén Vamos a verla Que se arme la pachanga Aquí, de Martín Carrera Que se arme la pachanga Sí señor Sí señor Esamos de pieza Esa noche los carnavales Carnaval de primavera Organización Anaya Ñaña Rubén Cuarenta y siete de rayos Maraña Pelotica Y dice Desde Zacateco Trescana Saudí Maraña Pelotica Organización Anaya Chicos locos Ya llegó la bandolista Huaca Ya llegó Mauri Mier Sabroso Ya llegan los hermanos Pansadero Ya llegó la gente de la Colombia Valle Gómez Valle Gómez La viejita escuela Maraña Pelotica Y dice Ya llegó producciones hoy Ocos Rojos Boca a coca de corazón César Díaz Famoso Marcos Valle la guitarrita Sobre mis carnales Salcero Vázquez Los Jean Baudis Tocando Es sabroso Esa noche Maestro Correano Esto se basta Coyoacá Esa noche El Carmen Cerdán Calle de las Cordelas Organización Latoso Mi carnaval Famoso Tavi Díselo Ocos Rojos Boca Seca Cuerroso Correano César Estamos en Martín Carrera Carnaval de Primavera Organización Anaya 47 de Rayo Los hermanos Moreno Barranco Así se baila Sí señor Suéltala Suéltala Boca la guitarra Desde Zacatelco Trescana Sonido gitano Échale enviar Échale enviar La nueva orquesta sanidad Este es San Martín de las Pirates Grupo ensamble Ya llegó Berito Erla Betis Castañuelas de la Pensil Mi suegro Mi suegro Do Chucho Y esposa Maris Brabio de Escaposalgo Copo y Melisa Esa noche La rumba Seleca Alma y Paola Esa noche Ahí se queda en casa José Ángel La gente de la ciudad De Nueva York La sedilla Chorro Anda Mi cardano El quebrado Iberto Chupra mi cardano El gato Salsero Estrellas de la salsa Estrellas de la noche Ejército de Oriente Presente ya Qué bonito las guitarras Ahí Ahí Chicos locos Atracomulgui y el Mauri Saborcito Dani Díselo muchacho Esa noche Gaby Es Cholito Ya llegó Gaby de Colhuacán Dice te amo como eres Y sentir lo mismo Otras mujeres Chiquita hermosa Marisela Y carnalito Danilo Sí señor Oye leña Rubén Sonido Roger Güerito Pix Ya presente hoy Escucha Toda la banda del tanque Toda mi banda del moral Ajá Ya llegaron los dos pelos San Andrés La Cañada Díselo muchacho Ahí Díselo Ya llegó Y carnalito el famoso Echaipa Todos los telucos La Miguel Hidalgo Toda mi gente de KTP Esto tiene sabor Ya llegó mi chapacalli Borrachitos Chapaquitos de cristal Ya se va Siempre con el sello de casa Desde Zacatelco Tlaxcana Sonido gitano Se va Se va Se va Se va Ñaña Rubén Es talento De la buena música Para que lo baile esta noche Toda la bandita que nos acompaña Y los buenos conocedores De la buena música Hablo con esta versión Que se llama Se titula Para que lo bailen Se llama Tata Libabá Esa noche De lo nuevo nuevo Esa noche Atracción Orquesta Vamos a bailar Díselo Escucha Que se arme la rueda Desde Zacatelco Tlaxcana Sonido gitano Escúchala Vamos a bailar La música Que se hace Aquí en México Esta noche Lo nuevo se llama Tata Libabá Díselo Cuéntala Desde Zacatelco Tlaxcana Sonido gitano Este es Zacatelibaba Esa noche Toda la banda Díselo Huaca Jardín Maníacos Los Borrachitos Por el Cristalito Mucho Blitz ¿Cómo dices? En el barco Liglá Con vocantes A condenar Me puse a cantar Así Arcanización de estrellas La familia Mora Jiménez Esa noche 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 Ya llegó Mi canal De cañas ¿Cómo dices? Tata Libabá Mi Cuba Y dices Tata Libabá Mi Cuba Y dices Tata Libabá Mi Cuba Y dices Ya llegaron Todos los Piedras Es de Ciudad Lago San Pedrito El Alto Esta noche Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Ya llegó El pinche Chimuelo Sobre mi canal Ya llegó La banda Es como Liglá Liglá Chicos Locos Liglá Activos Isla Hueca Oye que es sabroso Oye que es sabroso Oye que es sabroso Liglá Desde Zacatelco Tlaxcala Saudido Gitano Escucha Escucha Qué bonita descarga Escúchala Esa atracción Orquesa México No te equivoques Qué bonita El piano Uno, dos y tres Sotilocos otra vez Ya llega Liglá Oye Qué cosa Los activotes Atracción Orquesta Sí señor Esta noche Mis cardones Sotilocos Otra vez Sales y Liglá Calimba Morro 666 666 Aspen Esta noche Los minisquis Y cada pepito Liglá 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 Este es Iván Liglá Chicos locos Isla Huaca Toluca Ay Cubalí Ay Cubalí Sopra mi canal Charly Toda la banda De Cuauhtemé Oye la descarga Qué bonitos Cibales Y señor Liglá 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 El famoso chavalo Jorge Pilla El negro El famoso chinero La gloria Pensil Y allí Cuburías El barrio De Tisla Huaca Todos los borrachitos Con el ver Cristalitos Mi carnalito Las Lomesa La señora Gloria Pozadas Luis Pozadas Grupo de Sambres Oye Qué cosas No se equivoques ¿Quién la toca? Atracción orquesta Sí señor Es el talento mexicano Charly De Cuauhtemé Es mi cubalí Mi cubalí Sopra mi canal El borracho El picho Ya llega la banda De la brecha Ay cubalí 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 Elicen Tata Libabá Mi cubalí Sopra mi canal El bongol El maracá Tata Libabá Mi cubalí Toda la banda De la campestre Desde Ciudad Neza Se va Se va Ahí se las encargamos Se llama Tata Libabá La versión Totalmente mexicana Esta noche Conoceré Y que empiece a bailar Toda la banda De Martín Carrera Porque esta noche La fiesta de ustedes En el Atlántico Suéltala Desde Zacateco Tlaxcana Sonido gitano Vamos a ponerle sabor Ya llegan los famosos Pachitos De la 13 Didi Kikis Pachito y Yagacho Yoyó DJ Yanke De la Colonia Caracones Oye la Cláudio Sabroso Vamos a bailar Aquí viene sabor Ya llegó mi gente Descamosalco Allí en nuestra tierra Donde vivimos Hace 20 años La Colonia Santiago Aguizotla Pocorrojos Mi canal Fuloso Albus Ya llegó mi canal El chile Elícesa Mi canal El felino Mi señor Venga los bonjos Dice el respeto Se gana Dice el respeto Se gana Dice garantía Aunque viva el día Hoy y mañana Dice hombre Pachitos 13 Dice 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 siempre contigo El famoso perro Mamá Y hoy ya Ya llegó mi canalito El famoso Boxer Ya llegó el famoso Kaquis La silla El famoso Joshua Organización Male Con lecon around Sí señor Qué bonitos pocos Eso tiene sabor Oye los cristalitos y borrachitos para ver Ya llegó la gente de Cogote de Guitart Allá dice la huerta Chula la guitarra Sopran mi calor lechuta Todos los forasteros El Callejón Ya llegó la gente del Callejón de la Salta El famoso Pachangas Ya llegó la gente de Isla Huaca Todos los borrachitos por ver El chamaco Cristalito Como siempre contigo Sopran la cámara de Puma TV Familia solidaria La infacción de Catolín Cuarta sección allá en Zacatelco Oye aquí en Martín Carrera Oye los bajos Oye los bajos Organización García Y carnal el loco de la banda de Tacuba Ya llegó Kevin Ya llegó mi canal el guardia de Santa Marta Catigla Ya llegaron los petacas de la unidad de Vita Zaragoza A ver si este año sí vamos para allá Ya llegó mi banda de la unidad de Vita Zaragoza Mis carnales los petacas Sí señor Sí señor Ya llegó la banda de la Monumental 16 Toda la vida Aquí siempre contigo Todo el barrio Bravo Oye el Atlético Esa noche Carlos Colombo Los poderosos de la cumbia que nos acompaña Desde Cholulito la veña Ese es mi canal el artista 92.9 Toda mi gente de la colonia Santiago Aguizondra Mi barrio Sobre el Toñito Ya llegó Toñito sonido más corto Que chico es la guitarra Dice que empiecen a rezar Echen agua bendita Ya llegó el Mickey Todo el barrio de Tepito Aquí ya brazo Este es el carnaval de Martín Carrera Ya llegó Danielos y la güera Mi carnal del Raval Esa noche contigo Desde Zacateco, Clusquina Soñido, Gitano Dice por el amor de mi vida La chiquita Margie Esta de parte de Capu Allá en San Pedrito el Alto Es Pajé Ya llegó la gente en Santa Isabel Sola El famoso Chaca Ya llegó el famoso Patitas El Chumaca Chapaquita Y Canalito Juanito Ya llegó Juanita Alimaña Y se salta La cubita la veña La gente de la pastora Y Giselle Carretería de Los Ángeles Esa directiva Cardamante Martín Carrera Mi carnal del Faria Carlitos Toyo Cuco El famoso Pambazo Échale pinche Echamelote Ya llegó la medita De San Juan de Ramón El famoso Cuero Toda la banda del Callejón Trancas de Azcapuzalco Mi tierra Sopra en Pazas y Beto Toda la banda de las trancas de Azcapuzalco Y Canal del Guabo Sí señor Chapacos Locos Los Badiáticos Borrachito Forever Grisalito Policidades Barrio de Escahuacla Esa noche Javi Ayer la Atlántico Estamos arrancando niños Esa noche Ayer un sueño Ayer una realidad Esa noche llegan los onilocos Rica y leja Al estos Luquita la Bella Los Pachitos de la Trece El famoso Kiss Ya llegó Fabián la Pequeña Alexa Esa noche ya llegó la gente De San Juan de Ramón Oye el sabor del Atlántico Esa noche estamos iniciando Partí Carrera Carnaval de Primavera Cholón Sobre mi canal Todos los acubayos Ayerjanes y Agenbala Organiza Sean Quetzalda Azcapuzalco Joshua El artista 92.3 Sobre mi canal El famoso Pachusto Ayer dice Palapa Todos los pitubos incorregibles Sí señor Desde San Andelco Crescana Sonido titano Ya llegó Giovanni Toda la fuerza C Ya llegó la gente De la zona norte De San Yor Se va 4 de la 23 Borrachito Breve Se va El Atlántico Esa noche Esa es la máxima autoridad De Tlaxcala México Sonido gitano ¡Gracias!